Hemos leído queridos hermanos y hermanas el capítulo octavo del Evangelio de Juan Toda esta semana iremos viendo como la disputa entre los judíos y Jesús cada día va encreciendo Cada día va ese debate más profundo, más acalorado, más difícil de ser razonable Hoy Jesús nos ha dicho que Él es más que Abraham Y Abraham es el prototipo de hombre creyente del Antiguo Testamento Para los judíos Abraham era como aquel padre de la fe, aquel hombre insigne de la fe judía Y hoy Jesús les ha dicho a los judíos, yo soy más que Abraham Antes de que Abraham naciera, yo soy Ese yo soy es significativo en el Evangelio de Juan Porque hace memoria de un yo soy antiguo Allá en el éxodo cuando Yahvé se apareció en medio de las llamas de una zarza ardiente Y le dijo a Moisés Ve y dile que yo te envío Y Moisés le pregunta ¿Y cuál es tu nombre? ¿Quién eres? Y él le dijo Yo soy De ahí proviene Yahvé Por eso cuando Jesús toma ese nombre Revela por fin su naturaleza Revela por fin de dónde viene Revela por fin Quién es Él Por esto es que este nombre yo soy Se explana mejormente en el Evangelio de Juan Él llega a decir Yo soy el buen pastor Yo soy el camino y la vida Yo soy más que Abraham Yo soy más que Moisés Pero el corazón y la mente de los judíos De este grupo de hombres y de mujeres Está tan embotado Tan encerrado de sí mismo Que no pueden comprender de qué se trata O quién es Jesús Aunque Él se los diga al frente Hay un versículo que debemos de rescatar Para nuestra cuaresma Que es donde dice el Señor Yo no busco la gloria de los hombres Yo busco la gloria de Dios Nosotros buscamos la gloria de los hombres Cuando buscamos que los demás Nos sirvan Buscamos la gloria de Dios Cuando servimos a los demás Buscamos la gloria de los hombres Cuando seguimos ideologías vacías Ideologías que destruyen la familia O el matrimonio Pero buscamos la gloria de Dios Cuando buscamos sus leyes Buscamos la gloria de los hombres Cuando este mundo aprueba leyes Como el aborto, la eutanasia O el llamado matrimonio igualitario Pero buscaremos la gloria de Dios Cuando sigamos al pie de la letra De sus mandamientos Y no es una cosa sencilla Porque buscar la gloria de los hombres Es que todo el mundo te aplauda Por seguir una ideología Y ninguno de nosotros Ninguno de nosotros está obligado A seguir una ideología Solo porque el mundo la siga O solo porque los gobiernos la defiendan El cristiano tiene la capacidad De ver más allá de las cosas Más allá de la nariz Más allá de tu horizonte Porque simple y sencillamente Nuestra fe está por encima De las cosas del mundo En esta cuaresma Debemos de alejarnos De la gloria de los hombres Y buscar la gloria de Dios La gloria de los hombres Está llena de falsedad Pero la gloria de Dios Está llena de verdad Ojalá que cada uno de nosotros Apunte hacia allá La gloria de Dios Que al fin y al cabo Es lo único que tiene valor En esta vida Amén